Caspa ¿Cosa? Caspa No, 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 no No, 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 ok, ok Sé que te digo, caspa ¿Sabes algo que te digo? ¿Ah? Caspa Si es disuelto Caspa Si es disuelto ¿Es diventado Pavirot ¿Es diventado Pavirot Caspa Si es disuelto ¿Es diventado Pavirot Hey Marco, buongiorno Beh, sicuramente Caspa Nello slang È più veloce Però Pavirot È più bello No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Gracias.